Con saltos impresionantes, lució la tercera fecha del Platino Plus en el Motocross, la cual se realizó el pasado domingo en la pista del club Monkey Riders, ubicada a un costado de símbolos patrios. Aun cuando hubo acción el sábado por la mañana, solo fue para que todos los pilotos conocieran esta pista, que para muchos fue muy espectacular. Cerca de 100 pilotos de Chiapas, Distrito Federal, Puebla, Veracruz y Oaxaca se alistaron desde temprana hora del domingo, aunque fue hasta las 11 de la mañana que comenzaron los primeros hits en las distintas categorías, que iban desde novatos, veteranos, máster, femenil y MX1 y 2, entre otras. Aun cuando el sol caía a plomo pasado el mediodía, los fanáticos a este deporte no se movían de sus lugares para poder disfrutar de las máximas categorías y algunos solamente corrían para acercarse al arrancadero para poder sentir de cerca el rugir de las motos. Los Vamos Conments Cuidado Ven Con cerca de 20 Poco después de las 14 horas comenzaron los segundos hits Donde cada uno de los participantes buscó el podio Aún cuando algunos sufrieron percances en sus motos Todos se brindaron al máximo El gran ganador para esta fecha fue Eduardo Andrade Quien quedó primero en la MX1 Mientras que Gerardo Cuellar consiguió el primer puesto en la MX2 Jonathan Montalvo y Luis Roberto Ibarra Fueron primeros en N3 y N2 respectivamente Alondra Meneses se adjudicó la posición de honor en la femenil Por último Eduardo Quiroz y Víctor Martínez Fueron los triunfadores de la Veteranos 30 y Master 40 respectivamente Poco después de las 6 de la tarde Se hizo la premiación para los ganadores La cual encabezó Aldo de la Cajiga Organizador de esta tercera fecha del Platino Plus Con imágenes de Abad Lucrecio Informó para MBM Deportes Pablo Vásquez